Nuestro querido Juanes a los 15 años inició su trayectoria musical en una banda de metal llamada Equimosis, con la que publicó seis álbumes, logrando así el inicio de más de 20 años de carrera. Luego de 16 años, Juanes regresa a Cali para reencontrarse con la sucursal del cielo y cantar a todo pulmón los clásicos que han marcado a varias generaciones. Este 17 de mayo, Cali recibirá a Juanes Colombia Tour en su gira nacional, una propuesta que recogerá sus 35 años de experiencia en la escena musical, consagrada en más de 25 latín Grammy y en tres Grammy Anglo, 10 álbumes de estudio que han hecho parte de la banda sonora del continente y un sinfín de clásicos que han marcado la vida de los colombianos, un concierto que promete una gran calidad sonora y audiovisual. La camisa negra, a Dios le pido, es por ti, para tu amor, son algunas de las canciones que el artista cantará para el público caleño.